¿Por qué tenía que ver con esto? Porque tenía que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Como hemos comentado, de hecho lo abordamos la semana pasada, desde mitades de 2020 funciona a nivel parlamentario una comisión especial que estudia cambios legislativos en materia de financiamiento de los partidos políticos. Hay coincidencia entre los partidos en impulsar cambios en ese sentido, aunque no hay consenso respecto a la profundidad o cuál es la entidad de los cambios que hay que llevar adelante. Vamos a estar conversando sobre esto con el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, y el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela. Los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Capaz que conviene empezar haciendo una apuesta a punto de en qué momento estamos ahora de la discusión respecto a esto. Bien, la comisión que se conformó en julio del 2020 recibió a lo largo del primer año, hasta el mes de abril, mayo aproximadamente, una serie de prácticamente 30, 20 y pico, casi 30 delegaciones, muchos de ellos entidades públicas, a los partidos políticos, a entidades académicas y a personas vinculadas con la materia que tal vez no ostentan una condición determinada, pero producto de su sapiencia y expertise en la materia, la comisión entendió pertinente invitar. Quedaron tal vez algunas organizaciones que decidieron no participar, pero que, en términos generales, la gran mayoría, por no decir casi, la totalidad participaron. A partir de ahí, se dio una serie de diálogos en función ya del texto, porque la comisión, cuando comenzó a funcionar, se puso de acuerdo que la base para la discusión iba a ser el proyecto que contó con media sanción en la legislatura pasada, a su vez con las propuestas de modificaciones que otros partidos habían realizado, y como esa es la base, ese era el punto de arranque, ese y la ley vigente. Y sobre esa materia, hoy, luego se conformó una subcomisión que hemos tenido dentro de la coalición de gobierno, y particularmente con el Frente Amplio, pero particularmente con el diputado Varela, un par de reuniones donde la coalición le acercó, al diputado Varela y a través suyo al Frente Amplio, las diferentes perspectivas sobre cada uno de los artículos, algunos de ellos que nos compartíamos, la gran mayoría que compartíamos, pero que estábamos dispuestos a analizar o avanzar en la redacción, y tal vez creo que uno de los artículos que tal cual estaba redactado estábamos dispuestos a acompañar. En términos generales, ese es el... Ahora vamos a esos puntos de discusión, pero hay consenso entre ambas bancadas, oficialismo y oposición, de que efectivamente salga un proyecto y sea aprobado en este periodo de gobierno, ¿eso, digamos, se puede firmar? Sí, creo que eso es lo más destacable, Usted le señalaba, hay una voluntad de avanzar en ese sentido, hay disensos y son naturales, y creo que muchos de ellos se pueden administrar bastante bien, porque no son diferencias sustanciales, algunas diferencias sí son importantes, nosotros creemos, junto con los demás partidos, quiero aclararlo, que haya una ley de financiamiento de los partidos, porque creemos que es importante desde el punto de vista de la transparencia del sistema. Ahora, no cualquier ley, y ese es el esfuerzo que ahora tenemos que hacer, que la misma, de alguna forma, consensúe la opinión de todos los partidos políticos, porque nos parece que no es bueno que salga con una mayoría determinada, sino que salga con una unanimidad. Y también es bueno que salga lo suficientemente lejos de una elección nacional, porque siempre sabemos, por experiencia, que cuando comienzan los procesos electorales, leyes que tienen que ver con esta temática se complican en su tratamiento. Inclusive lo digo como una autocrítica a cuando nosotros presentamos el proyecto original, que fue muy cerca a una elección nacional. Así que somos optimistas en el sentido de avanzar, tenemos que profundizar en aquellos aspectos que no son muchos, que no son muchos, quiero declarar, que evidentemente tenemos allí diferencias importantes. ¿Dónde están? ¿Esas diferencias cuáles son? ¿Las que no permiten avanzar? A ver, reafirmando lo que decía el diputado Varela, coalición y oposición, los partidos de la coalición de gobierno y el Frente Amplio hemos consensuado que al término de este año de la Cámara de Diputados se ha aprobado un proyecto de ley que recoja modificaciones, esto es muy importante, porque hay una ley vigente. O sea, tal vez uno parte de la discusión dando por hecho que estamos regulando, estamos buscando legislar sobre la nada, y eso no es así. Hay una ley vigente, que fue aprobada en el año 2009, que por supuesto, como toda ley es perfectible, claro que sí, pero hay una ley vigente. Los puntos de disenso son tres o cuatro, en términos generales, capaz los más distantes. En primer lugar, la ley vigente establece la admisión de donaciones anónimas de hasta 4.000 UI. Estamos hablando de unos 20 y tantos mil pesos, habría que ver el valor exacto de la UI al día de hoy, pero 5, algo, así que estamos hablando tal vez de unos 22.000 pesos. Esas son las donaciones anónimas que la ley permite. El proyecto que contó con media sanción en la legislatura pasada prohíbe las donaciones anónimas. Nosotros entendemos que las donaciones anónimas se tienen que mantener y eventualmente lo que hay que analizar es el monto, la cuantía, si es hasta 4.000 u otro monto. Pero que hay, por la naturaleza propia de ciertas actividades, donaciones de menor cuantía, y cuando hablamos de menor cuantía estamos hablando de 500 pesos, de 1.000 pesos, cuando se realiza una rifa, esas cosas son naturales y desconocerlas, y no quiero aludir al pasado, pero si vamos a esa discusión que ustedes hacían referencia del diputado Darío Pérez, hablaba básicamente de un ticket para financiar un asado que se hacía en campaña electoral. Y ese era el caso típico. Pero como ese puede haber otro. El otro caso, la ley vigente admite con restricciones y corresponde señalar porque la ley establece limitaciones a las donaciones de personas jurídicas. Y el proyecto de ley lo que pretende, el que contó con media sanción en la legislatura pasada, pretende prohibirlas. Nosotros decimos que las donaciones con ciertas restricciones, no es un Urbietor ni un Viva la Pepa, sino que con determinadas restricciones deben admitirse. ¿Por qué? Porque en definitiva prohibir las donaciones de personas jurídicas. Pero si mañana nosotros somos una empresa que queremos donarle, esta es prohibida, pero la empresa dice, bueno, Avercon dona, dona, todos donamos. En los hechos lo que estamos dotando es de más opacidad cuando en realidad la intención de la empresa es donar. Y si se siguen las reglamentaciones y se cumplen con la legislación vigente, eso debe fijarse. La tercera, en el proyecto que contó con media sanción en la legislatura pasada, atribuye a una serie de organismos por fuera de la corte electoral una serie de competencias, sancionatorias, regulatorias, llámese auditoría interna de la nación, el órgano que no fue conformado vinculado al Consejo de Comunicación Audiovisual, nosotros entendemos que en esta materia el único órgano que debe tener competencia es la corte electoral, regulatoria, sancionatoria, para eso hay que darle mayores recursos, por supuesto que sí, y en eso también los partidos estamos de acuerdo, gobierno y oposición, porque para poder controlar efectivamente la ley y los que establece, la corte electoral que es el organismo que tiene la competencia constitucional y legal tiene que contar con los recursos. Es una gran debilidad de lo que tenemos hoy, ¿no? Bueno, pero por eso yo... No estamos legislando sobre la nada, pero hay toda una serie de normativas que el control es muy laxo, porque la corte no tiene recursos para hacerlo. La corte cuenta con dos contadores, o sea, por supuesto que y la presentación de las... Perdón, Carlos, la presentación de las declaraciones juradas se cumplen en formalidad lo que establece la ley, pero naturalmente no cuenta con los recursos económicos y humanos para tal vez ser efectivamente cumplir a pie de la letra todo lo que establece. ¿Y cuál es en realidad el compromiso o es profeso que tiene que tomar el sistema político en esta posición de montar una estructura de controlar y monitorear con personas idóneas con presupuesto pertinente para llevar adelante todas estas tareas que por más de que se definan después no termina pasando? Donar justamente generar los mecanismos de control implica entre otras cosas un compromiso de darle los recursos humanos y materiales ¿Y existe ahora ese compromiso? Existe, vemos y después se cumple. ¿Dónde se materializa? En la rendición de cuentas en la próxima rendición de cuentas inclusive porque la experiencia del Uruguay es que tiene una enorme cantidad de leyes que luego su cumplimiento es complejo porque fallan los mecanismos de controlor. Acá no podemos hacer una ley que sea simplemente para quedar bien ante la opinión pública sino que tiene que ser una ley que efectivamente se cumpla. Es que creo que ya no se queda ni bien ante la opinión pública si no se define bien cómo va a ser el sistema Exactamente y esa es una de las claves una de las discusiones que hemos tenido en la comisión y en la subcomisión es cómo se controla. Yo quiero aclarar algunos de los aspectos que señalaba Juan son razonables en el sentido de que podemos llegar a un acuerdo. El tema de las donaciones ¿Dónde está el secreto? En el límite ¿Cuál es el límite? Las donaciones anónimas pueden existir hay una explicación en la campaña política surge permanentemente el que da un dinero por alguna una rifa una torta frita un asado El problema es el límite Está bien pero si yo compro todas las rifas en definitiva puedo estar violentando el espíritu de esa limitación Bueno por eso hay que ser muy estricto luego en el detalle no solamente en la norma porque hay otra cosa que nosotros tenemos acumulada que es la experiencia Todos sabemos cuando hablamos de determinadas situaciones las hemos vivido todas Entonces lo que usted señala es correcto Todos sabemos que en Uruguay hay una lógica que es muy dañina desde mi punto de vista de que siempre sabemos violar las leyes que somos tan vivos que sabemos cómo violar las leyes Eso es muy dañino como sociedad Tenemos que ser cuidadosos cuando legislamos para que eso acá no ocurra Así que el tema de las donaciones el tema de las personas jurídicas yo creo que el secreto está en los límites que nosotros ponemos y insisto en el control Nosotros habíamos establecido una red de organismos que podían controlar esta ley o que deberían controlar esta ley Podemos llegar a la conclusión que sea la corte electoral para simplificar pero la corte electoral en la actual situación es imposible que lo haga Si este compromiso se cumple estaríamos avanzando muchísimo en el cumplimiento de las normas que estamos proponiendo ¿Y esto sería efectivo perdón para ya la campaña 2024 o sea Claro Sí, sí Por eso otro compromiso que tenemos que especificarlo es que antes de fin de año por lo menos en una primera cámara esto esté votado ¿Por qué? Porque si nosotros no lo votamos antes de fin de año en diputados y en los primeros meses del año que viene en el Senado caemos de vuelta en lo que acabo de señalar que es también la experiencia Nos acercamos demasiado a las elecciones nacionales y comienzan las críticas de que tenemos que ajustar nuestro funcionamiento a la nueva normativa y no tenemos tiempo Es ahora y ese compromiso está asumido El tema del monto que hoy por ejemplo se puede las personas privadas pueden donar que son unos 40 mil dólares ¿Está previsto mantenerlo, bajarlo, subirlo? El monto son unas 300 mil UI al día de hoy que en definitiva establece a su vez excepciones para los que son candidatos e incluso una no limitación para el primer candidato de las listas llámese candidato a presidente de la república llámese primer candidato del Senado primer candidato a diputados primer candidato a la junta departamental y a intendente también Ese monto el que establece la no limitación para el primer candidato es un tema de los que está dentro de los puntos a avanzar Tal vez no el del monto del candidato porque también y esto es un tema que no es menor porque es parte de la discusión que incluso es precedente a todo esto porque se dio también cuando comenzamos la discusión en la comisión hay tres sistemas de financiamiento está el sistema netamente público donde el Estado es el que se encarga de financiar previa o posteriormente las campañas electorales y a los partidos políticos entre ellas partidos políticos entre ellas está el financiamiento enteramente privado y está el financiamiento mixto como es el que existe en Uruguay donde el Estado paga por voto según la elección un determinado monto y a su vez existe el financiamiento permanente entre los periodos electorales hay consenso en que sigan con el mixto sí, sí, sí a ver pero bueno pero hay consenso sí por supuesto porque entendemos que tal vez es el más acorde ahora cuando empezamos la discusión también hablamos por qué no dar un paso al financiamiento 100% público ahora eso tiene un costo y eso hay que estar dispuesto a asumirlo la semana pasada cuando estuvo el doctor Gamarra por aquí yo justo dio la coincidencia que antes de salir lo agarro y me quedé prendido porque aparte fue el día justo que se dio la llamada telefónica entonces le presté especial atención a lo que ya el doctor Gamarra había dicho en la comisión dos acotaciones la primera Costa Rica tuvimos un zoom con autoridades de la oficina que dentro del tribunal electoral de Costa Rica se encarga de este tema y es una especie diría Chaschetti que estuvo también de una especie de DGI dentro de la corte electoral ahora en Costa Rica gran parte el financiamiento es público ¿y cómo es el financiamiento? usted está regulado por ley ¿cuáles son los gastos? y usted y más o menos están tasados los gastos o sea que después viene el partido político lleva la factura y hay una o un pago previo según el caso o hay un reembolso de los dineros o sea eso pero eso es un aumento del costo para las finanzas públicas o sea si ese es el camino y de hecho ustedes lo presentaban ahora en el informe hay que ser conscientes que eso le implica más dinero al edario público si se está dispuesto a transitar ese camino bueno seamos conscientes de los costos y lo otro tú también hacías la pregunta ahora lo decías Nico y lo decías la semana pasada con el doctor Gamarra el tema de todas las rifas también tiene un límite porque la ley establece que esa donación no puede nunca superar el 15% del global o sea a ver todo es mejorable por supuesto todo es perfectible digo las leyes por algo se van modificando ahora seamos conscientes que los legisladores de la época y a Carlos que es un legislador experiente al cual mucho respeto y aprecio le tengo en ese momento cuando dieron la discusión seguramente ese elemento lo habrán tenido en cuenta porque la experiencia te hace identificar ah sí pero está bien esto hay que preverlo pero también hay que prever que puede haber alguno que se quiera hacer el vivo entonces creo que hay que tener toda una visión global y planean incluir algo que tope lo que se puede gastar en una campaña electoral porque esa es la otra la contraparte digamos por un lado si no está topeado el afán de los partidos de conseguir dinero se vuelve ilimitado bueno es interesante eso porque las campañas electorales se han vuelto cada vez más caras tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías tiene que ver con los comportamientos sociales antes uno resolvía con un acto en un barrio la comunicación que ahora ya no resuelve porque si uno va a un acto de esa característica van los convencidos pero no los que hay que convencer entonces el tema de los medios de comunicación de las redes pasa a ser un tema realmente importante y ahí se puede generar un elemento de distorsión democrática en el sentido de que aquellos que tengan muchos recursos tienen una ventaja sobre aquellos que no puedan obtenerlos por eso también estamos viendo el tema de los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos la democracia también se basa en una cierta igualdad de condiciones para la participación en las elecciones tiene que ver también con la publicidad y es parte de lo que está incluido en el proyecto para analizarlo también a la luz de la experiencia diferentes tarifas por ejemplo en los medios de comunicación implican diferencias en cuanto al acceso a los mismos todo esto es un paquete que está incluido en la discusión más allá de los artículos está en lo conceptual y el tope si bien no está analizado como tal es un elemento que está implícito en algunas decisiones que se van a tener espero que se vayan a tomar en cuanto por ejemplo a la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación creo que allí está implícito hay otras discusiones posteriores que algún día tendremos que hacer y es con relación a la modificación de nuestro sistema electoral ¿verdad? si avanzamos el voto electrónico no lo avanzamos porque allí también hay un costo extraordinario para los partidos en la impresión y la distribución de las listas por ejemplo pero no es una discusión que tengamos ahora pero es bueno ir poniendo arriba la mesa pero incluso el sistema chileno por ejemplo establece una especie de diferenciales según el tipo de elección la elección presidencial se puede gastar hasta tanto en las municipales se puede gastar a ver forma parte también de los insumos que se tienen a ver seguramente lo que cuesta una campaña diputado en Flores y para poner el departamento con menos habitantes no por ninguna otra cotación no es lo mismo que sale en Montevideo la incidencia y acá permitime Carlos insistir con esto la incidencia de los costos de publicidad en los medios tradicionales de comunicación y en particular en la televisión es impresionante en las campañas políticas es la realidad los minutos de televisión no sale lo mismo en campaña electoral a un partido político agrupación o sector que lo que le sale a una para no asirte entonces todo forma parte por eso también cuando se creó la comisión era de financiamiento de la democracia y no estrictamente los partidos políticos porque si nosotros nos limitamos solamente a ver esto en una óptica de los partidos políticos estamos dejando por fuera todo lo demás que son tan importantes como los demás actores en la democracia y vinculado al costo que tiene justamente publicitar en distintos medios para los partidos y lograr que eso sea de manera equitativa el peso que implica para cada uno de los partidos qué fórmulas están pensando bueno no sé si querés adelantar algo pero uno de los aspectos que estábamos analizando es que la corte electoral se encargue también por ejemplo de establecer una tarifa transparente y plana para todos los partidos políticos primera cosa que sea la corte la que termina comprando los minutos no necesariamente en el proyecto original se pensaba en ese sentido pero vimos lo complejo que es para la corte electoral llegar a una decisión de ese tipo no creemos que es más sencillo transparentar las tarifas saber que hay una tarifa determinada para evitar dificultades que en otro momento existieron que uno puede atribuirlo al manejo del mercado pero insisto termina perjudicando el relacionamiento entre partidos y el financiamiento de la democracia en su conjunto esa sería una clave hay otra discusión que ya tuvimos con la ley de medios que es el tema y que ahí la suprema corte se introdujo que es cómo se distribuye la publicidad entre los partidos una posible publicidad gratuita entre los partidos tenemos experiencias internacionales acá no pudimos avanzar porque hubo opiniones en ese sentido que declararon inconstitucional algunos artículos que estaban incluidos en la ley de lo que se llamó ley de medios pero está es parte de la discusión que tenemos arriba de la mesa ¿y qué es lo que sucede tanto con las elecciones internas como con las departamentales que si bien son procesos electorales definidos hoy escapan de esta rendición de cuentas que tienen que hacer de alguna manera a la corte departamental no y la elección hay cierta falta de transparencia también no es análoga a la presidencial la departamental sigue estrictamente los mismos pasos que la elección nacional en eso es igual lo que es diferente es el monto el pago por los votos pero en lo que es estrictamente regulación de obligaciones de candidato intendente son las mismas que ha dado presidente y las que establece para los candidatos se adhieren los mismos que para legisladores los dos primeros candidatos son responsables eso es igual para la interna si es diferente a ver dos razones primero compartimos y de hecho fue incluido en las modificaciones que en el 2019 tuvo la ley vinculado a la labor de los candidatos no en la ley de financiamiento de los partidos sino la que se votó en 2019 vinculado a la ética pública que los candidatos a los precandidatos a presidente precandidatos a presidente de los partidos tienen las mismas obligaciones que los candidatos a presidente ¿qué sucede con los demás candidatos a las convenciones e incluso los que sacan listas? ustedes lo ven la sociedad lo ve cuando va a una elección interna hay miles de listas y yo lo voy a hablar por el partido nacional porque uno tiene conocimiento son compañeros que muchas veces hacen mucho esfuerzo para sacar una lista y acompañar al partido voluntariamente que sacan 30, 50, 100 votos que si a esos compañeros le impones la obligación de contratar a un contador a hacer todo eso es disparatado y estamos hablando de repito miles de listas en todo el país o sea si para el precandidato a la presidencia por supuesto y estamos de acuerdo que ahí deben operar obligaciones y responsabilidades similares ahora cuando bajamos al terreno de que en Tupambaé 30 personas sacan una lista que después terminen sacando 50 votos nos parece un poco excesivo porque ahí lo que terminamos haciendo es introduciéndole obstáculos desalentar exactamente para en el fomento de la democracia pero no se podría pensar en algún esquema que con una escala menor implique cierto control relativo a ver tal vez nuestra capacidad intelectual no nos da pero realmente es muy es muy difícil conociendo la ovario pinto que es la presentación de listas en las elecciones internas establecer ese tipo de regulaciones tal vez haya gente que logre o sea quien logre identificar algo que sin desalentar la democracia interna de los partidos porque esto viene a partir de la reforma del 96 donde lo que se buscaba justamente era favorecer y fomentar la democracia interna de los partidos políticos si nosotros por vía reglamentaria legal terminamos introduciendo obstáculos estamos atentando contra el espíritu que la constitución en el año 96 y el constituyente le quiso otorgar muy brevemente la clave siempre está en controlar y no desalentar si nosotros establecemos por ejemplo las elecciones internas un mecanismo de controlar tan estricto que solo le va a permitir a los más organizados presentarse estamos afectando la democracia lo que interpreto de todas formas es que el daño está bastante controlado en la medida que para adelante de la elección interna estaría todo controlado y hasta la interna digamos quienes tienen mayor interés en ganar mucha visibilidad que son los precandidatos también deberían hacer su propia rendición de cuentas todo está controlado pero hay que mejorar siempre los controles miren esta ley tiene como concepto filosófico más vale prevenir que curar bien sencillo el mundo está lleno de ejemplos y la región está lleno de ejemplos que nos tiene que prevenir y dar un paso adelante antes que las cosas sucedan va por ese lado para pasar en limpio las diferencias que habían porque creo que en un momento cortamos una de las diferencias era las competencias de quien debería tener las sanciones regulatorias y sancionatorias en ese caso lo que planteaban era que fuera solo la corte electoral y ahí podría llegar a haber acuerdo en la medida que se leen los recursos que necesita exactamente yo creo que ahí se pueda avanzar en ese sentido el otro tenía que ver con las donaciones anónimas ustedes entendían que no ustedes entendían que sí aunque se podría regular el margen y ustedes están dispuestos a conversar la clave siempre está en el límite en el límite bien y el otro punto que señalaba no sé si quedó alguna fuera era el de las personas jurídicas ahí digamos las personas jurídicas básicamente el tema de las empresas es lo que más ha sonado ustedes entienden que debería hacerse porque se podría incluso si el del directorio usted decía todos donan en definitiva es la voluntad de la empresa de hacer esas donaciones ustedes entendían que no ahí que margen de acuerdo hay y cómo se podría subsanar esa diferencia en principio no estamos de acuerdo pero prima un concepto que es la racionalidad no tenemos los votos para imponer nuestra voluntad trataremos de encontrar el camino que sea el más digamos consensuado entre las no vale la pena hacer caer toda la ley no no de ninguna manera pero tampoco cualquier ley como dije al principio incluso el otro que Carlos nos dio en la charla es justamente que la corte electoral no se transforme en una especie de agencia de medios esa era la otra ahí está ahora cuando conversábamos con Gamarra la semana pasada uno de los aspectos que él planteaba respecto al tema de financiamiento de las empresas es bueno si todo el directorio termina donando en realidad en la medida que son ciudadanos ahí lo que prima es el interés ciudadano bueno el ciudadano entiende que si quiere apoyar o no apoyar a determinado candidato después lo que pasa con una empresa puede darse puede quedar abierta a la suspicacia lo estamos discutiendo en estos días vinculado a la situación con Montepaz no blinda de las suspicacias el hecho de que bueno sean ciudadanos a título personal personas físicas las que terminen donando mira Nico yo voy a empezar por el final para ir hacia el comienzo y se lo comentaba Carlos antes de entrar al aire mucho se ha hablado por la situación esta de la resolución del Poder Ejecutivo el tema de Montepaz y realmente a mi no es que me llame la atención digo es parte del debate público y es legítimo ahora yo invierto la pregunta mañana un auspiciante y no voy a nombrar a ninguno de esto de cualquier programa informativo se da una situación particular el cual el medio de comunicación debe informar sobre ese medio sobre esa situación particular el periodista va a dejar de informar seguramente lo que yo pienso seguramente no porque el buen periodista va a actuar de acuerdo a su convicción y a su profesionalismo independientemente que ese auspiciante sea o no del programa en la actividad política sucede lo mismo por lo menos yo hoy acá hablo por lo menos hablo yo a título personal y el diputado Varela me conoce mi actuación no se debe a los que financiaron o no eventualmente una campaña electoral se debe a mis convicciones a lo que yo pienso que podremos coincidir en algunas cosas en otras no es interesante el ejemplo y por supuesto recibo ahora siguiendo esa línea no tendríamos que discutir financiamiento de los partidos políticos porque si vamos a suponer que los políticos no van a actuar en relación a quienes lo financian no deberíamos tener problema con ninguna ley no, no, no perdón son dos cosas distintas a ver aquí estamos hablando aquí se plantea el caso concreto por la influencia que podría tener un determinado privado sobre el accionar o el desempeño de un actor del sistema político yo lo que digo es que son dos cosas que van por carriles distintos independientemente de eso hay una serie de factores que obligan y ameritan que se analice ese estudio y se legisle en materia del financiamiento de los partidos políticos aunque como lo dije también al comienzo no se descartó la posibilidad de que sea un financiamiento 100% público ahora eso implica ciertas decisiones y ciertas responsabilidades que realmente yo no creo ni que el sistema político ni de que la sociedad esté dispuesta a asumir hay otro tema respondo al argumento creo que en el caso concreto que es lo que estamos hablando la industria tabacalera durante mucho tiempo invirtió muchas una cifra enorme en los medios de comunicación y el contenido de los medios de comunicación se veía influenciado es decir no salía la información sobre el daño que provoca el tabaco con todas las letras y de hecho por algo el mundo fue luego a una decisión colectiva de todos los países de prohibir la publicidad para justamente balancear estos mensajes digamos me parece que es un caso que la historia muestra que la información que circulaba durante mucho tiempo no era toda la que tenía que circular yo creo que las sociedades evolucionan y seguramente pautas publicitarias que se daban hace 20 30 años capaz que cuando yo era niño hace 30 y tantos años hoy serían totalmente fuera de lugar o inaceptadas inaceptables eso también es parte ahora lo que yo repito insisto que el auspicio en el caso de los medios de comunicación o el financiamiento eso no significa condicionamiento bueno de eso se trata darle la garantía a la ciudadanía porque aparte en este caso hay que ser y parecer también porque si no está la suspicacia hace mucho daño la democracia aunque aunque el gobierno haya actuado como dicen yo no tengo por qué dudarlo pensando en que de esta manera se desalienta el contrabando y va a bajar y se va a poder vender más cigarrillos que está controlado y otro que de contrabando que no se sabe aunque esa sea la razón la suspicacia está y daña la democracia bueno eso está bien es tu opinión Leo no voy a es lo que yo pienso no está perfecto por eso lo que yo insisto es que una cosa no condiciona a la otra que es el argumento que me permito defender porque repito uno cuando si eventualmente usted conoce una persona que por un financiamiento cambia su criterio o actúa de forma distinta es una cosa ahora si usted ve que el comportamiento es uno o sea endilgarle o agregarle que esto se debe a un financiamiento puede ser una suspicacia sí por supuesto ahora pero creo que no es justo decir que esto fue condicionante del otro hago dos preguntas también para no porque si no queda solo le preguntamos solo a Rodríguez uno ustedes entienden que las empresas privadas cuando donan esperan condicionamientos tienen experiencia en ese sentido y para Rodríguez cuál sería la ventaja de que las empresas financien la actividad política porque estamos si las está defendiendo es en el entendido de que algo permite algo positivo hay de eso a mí no me consta y a nosotros no nos consta que haya un condicionamiento en ese sentido fuimos gobierno también y recibimos apoyo de empresas privadas y entonces ¿por qué sacarlo? pero porque por lo que acaba de decir Leo porque no solo hay que serlo sino hay que parecerlo y va hay que prevenir y el mundo está lleno de experiencias en ese sentido y es cierto que hay una presión de la en la opinión pública de quienes generamos opinión pública sea comunicadores políticos o quien sea que actúa en medio de una situación que es una línea muy débil entre la suspicacia y la certeza pero es solo una señal porque el ejemplo de Rodríguez es perfectamente válido si el directorio termina apoyando en realidad si lo que se quiere es comprometer algún tipo de decisión o mantener cierta simpatía con el partido político que está recibiendo el financiamiento se puede lograr de la misma manera capaz que termina apareciendo pero no termina siendo exacto es una situación compleja que hay que resolver pero lo que pasa es que no se le puede prohibir a un individuo en este procedimiento que hoy tenemos de financiamiento de que individualmente pueda aportar eso no lo podemos prohibir después se estarán en los controles y en la autorregulación del sistema político y en el control social que debemos tener sobre el sistema político y tratar de evitar situaciones que justamente generen suspicacia es muy difícil es muy difícil porque también ojo tampoco un gobierno se puede limitar a tomar decisiones porque haya tenido determinado financiamiento es una situación bastante compleja nosotros preferimos hablar de la globalidad después la casuística y siempre se puede generar y tendremos que discutirlo públicamente y que gana la ciudadanía con el financiamiento de las empresas desde el momento que se ha determinado que el financiamiento es mixto y no público vamos a ubicarnos en la realidad del Uruguay los empresarios pequeños medianos o grandes llamémosle en su escala más amplia son tan vecinos y uruguayos como cualquiera de nosotros y les interesa que el país le vaya bien y muchos de esos aportantes aportan en los diferentes partidos del gobierno y de la coalición del gobierno y de la oposición si ustedes que seguramente en alguna oportunidad habrán visto declaraciones juradas de diferentes partidos agrupaciones sectores van a encontrar aportantes que aportan en los diferentes partidos gobierno oposición oposición gobierno y eso implica que hayan determinados condicionamientos no implica que a las empresas uruguayas a los empresarios uruguayos a los aportantes en este caso les quiere que el país le vaya bien y capaz que ve que el diputado Varela o el diputado Rodrigo o el senador fulano o la senadora fulana son dignos representantes de lo que ellos quieren para el Uruguay y quieren que les vaya bien y que su respaldo político esté entonces eso es la realidad a ver porque perdón soy la modelo de suspicacia bueno está bien León está perfecto pero si un empresario poderoso quiere garantizar su estatus cubo no tiene mejor manera que darle una buena donación a todos los partidos gobierno y oposición más grande de cuál suele su ideología pero además pensar que se aporta porque quiere que al país le vaya bien es un perdón es un poco ingenuo pensarlo de esa manera en el sistema político es un poco naif desprenderlo de las intencionalidades o la eventual influencia que pueda generar un privado quizás alguien lo haga pero un empresario poderoso que aporta a un partido político o a varios es esperable pensar que tiene algún interés es que a varios es la manera de garantizarse tal vez eso habría que preguntárselo habría que a ver si el interés si la pregunta es cuál es el interés del que dona el empresario habría que preguntárselo a aquellos que donaron yo parto de la base esa pregunta no se la debe hacer el partido político qué interés tiene tal privado en impartir en mí repito yo parto de la base que no me gusta legislar por la patología entonces si nosotros vamos a pensar que siempre el caso negativo es lo que va a primar es una desconfianza del ser humano por el solo hecho de serlo sin embargo por el contrario creo que estoy convencido que uno tiene que establecer determinadas regulaciones porque es el camino de que la sociedad o los representantes de la sociedad son los que han entendido el camino correcto mañana la sociedad entiende que son otros los que tienen que representar y serán otros los que determinen eso ahora pensar que todos son malos no bueno pero advertir lo patológico entre comillas pero por algo se establece la legislación ahora repito ojo cuidado con legislar por la patología porque cuando uno incurre en ese camino todo tiene que ser objeto de legislación todo tiene que ser objeto de regulación porque toda conducta humana puede llegar a generar una desviación me quedó un temita chiquito dale rápido porque el control de precios para las empresas locales y las de internet que son las que se llevan el gran la torta publicitaria hoy como las van a controlar ahí está el gran problema el gran problema que hoy tenemos es ese tenemos dos mundos que están funcionando de forma paralela uno que se puede regular y otro que es imposible regular cuando discutimos la ley de medios esa era una de las claves regulábamos y yo lo hice regulábamos a las empresas nacionales obviamente pero se nos escapaba quedó toda la cancha libre la cancha libre de internet y hablando unos cuantos cada vez más poderosas y son las que más se llevan hoy son las más poderosas yo tengo no yo si lo primero no lo segundo yo tengo mis dudas que la publicidad digital sea mayor en cuantitativamente la publicidad en tele pero seguramente estamos en una transición en Uruguay hay en Uruguay de esto en su momento yo me dediqué a hablar con los que saben en Uruguay la capacidad de inversión en publicidad digital tiene una cota o sea gastar invertir más de tanto y estamos hablando capaz no voy a los que se publicita un día en la semana para no hacer publicidad y que ese es el día donde esto es fuera de política tiene una cota o sea gastar más que eso es tirar el dinero o sea porque no tiene rédito empieza a ser contraproducente entonces en Uruguay en Uruguay por un tiempo capaz que dentro de 10-15 años eso cambie pero por un tiempo la parte grande se lo llevan los medios y ojo no lo digo ni como bueno ni malo es el dato de la realidad la gran parte de la inversión en campañas electorales se lo llevan los medios de comunicación y en particularmente la publicidad televisiva muy bien diputados Carlos Varela Juan Martín Rodríguez muchísimas gracias por estos minutos muy estipulante de tenerlos juntos conversando y además con el compromiso de llegar a acuerdos que no es el ejemplo para la próxima elección por lo pronto vamos a ver si lo podemos tener dentro de unos meses y lo más importante y lo más importante dos nacionalófilos venimos de Parabia así no se puede así no se puede por eso el buen clima si en unos meses no está votada nos tienen que llamar los traemos bien bien ahora son las nueve